Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo, historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. Volvamos al antiguo centro del universo, donde los faraones gobernaron con un poder absoluto y donde construyeron un monumento que debía catapultarlos desde la muerte a la vida eterna. Karnak, el templo de los dioses.